Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en la cabeza en la colonia Guayabitos, municipio de Tlaquepaque. Un hombre se debate entre la vida y la muerte tras haber sido víctima de una agresión directa de arma de fuego en calles de la colonia Guayabitos del municipio de San Pedro, Tlaquepaque. Sería a través de una llamada a la línea de emergencia 911 que las autoridades fueron alertadas sobre un hombre herido de bala en las confluencias de la avenida 8 de Julio y la avenida Cuyucuata. A la llegada de policías municipales localizaron a un masculino con manchas rojizas a bordo de un vehículo por lo que solicitaron el apoyo de los servicios médicos municipales quienes de manera inmediata se hicieron presentes y brindaron las atenciones a la parte afectada quien presentaba una lesión a la altura del cráneo por lo que sería trasladado hasta un puesto de socorro para recibir atención médica de emergencia. Cabe señalar que debido al grave estado de salud y a la falta de un presunto testigo se desconoce hasta el momento cuál habría sido la causa de la agresión. Agentes ministeriales llevaron a cabo las investigaciones pertinentes en torno a este hecho de inseguridad. Para Imagen, Fernando Núñez. ¡Gracias! ¡Gracias!